porque ya en la actualidad todos somos de apariencia, ya nadie es humilde, todos quieren traer lo mejor y aparentar cosas que no, entonces es algo fácil de detectar, ves a alguien que quiere aparentar mucho y ya sabes que tiene un buen teléfono, o algo que es lo principal, es lo más viable, lo más rápido, y si es un hombre, un caballero, pues qué fácil, pues la cartera, en dado caso que venga en un buen vehículo, porque pues se presta, se presta, todo aquí para mí es muy importante la rapidez con lo que se hace, porque es muy importante. ¿Por qué es un arte? Pues claro, ¿por qué? Porque es un arte para mí, porque pues es la mentalidad que uno le meta, si uno se pone atento, si uno es ágil, si uno hace las cosas bien como deben de ser, por lógico que va a pasar, que todo va a salir bien, principalmente el tiempo en el cual usted ejecute el acto o el hecho, es lo importante, ¿por qué? Porque si eres serio, nada más vas a lo que vas, y procuras no hablar de más, y mucho menos agredir a la gente, vas a lo que vas en corto, si es necesario y se presta, pues ni modo, ¿por qué? Porque no conviven y no prestan, entonces tú sabes que es o convivencia o violencia. ¿Qué pandilla? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien chingones amigos, hoy me encuentro otra vez aquí en mi barrio, ciudad de esa pandilla, y quiero mandarle un saludo a mi compa Sherman, a mi compa Rolando, que me ha estado pidiendo acá el saludito desde cuando. Este, pandilla, pues alguien nos contactó para seguir hablando de esto, de los robos en las micros, de toda esta banda que le gusta, y es amante de lo ajeno, pandilla, aquí en el barrio, y nos contactamos con el Chetos, para hablar un poquito de qué es lo que hace en este lugar, de cómo se las vive aquí en el barrio. Y pues nos va a enseñar un poquito de, él le llama que es un arte banda, ustedes ahí dejen los comentarios aquí abajo, si es que es un arte, si es que es una padrastradés de longaniza señores, y ya se lo saben, yo soy el Crossman, y conectamos señores, suscríbanse, compartan, denle like si les late banda, para que pueda seguir haciendo videos como este señores, déjenme sus comentarios que es lo más importante, y vámonos. Mi valedores, Chetos, que nos va a contar un poco de acá, de cómo es que le chambea él en Ciudad Mesa, para que toda la banda también se ponga trucha, pero, mi Chetos, qué mejor que le expliques toda la banda, y te presentes ante ellos, ¿no? Qué tal, ¿no? Me dice el respeto, ¿no? De aquí de Ciudad Mesa. Pues yo no soy una persona de pocas palabras, ¿no? O sea, ¿yo qué te puedo decir? Yo esto lo hago nada más por deporte, o por un gusto, por la satisfacción de la adrenalina, y pues tiene ciertos beneficios, hay ciertas pérdidas, consecuencias, pero pues hay que también tener mentalidad, ¿no? Para mí es, es para mí lo más fácil que pueda existir para poder obtener algo rápidamente, a corto plazo, y que pueda ser yo el beneficiario primero. ¿Cómo es, carnal? ¿Cómo es, Michetos, que eliges acá al preciso, a la persona, a la víctima? Sí, el simple hecho de ver a la persona, tú te das cuenta, porque si la persona para pronto se ve fresona, trae buen porte, es porque el tema no le preocupa la apariencia, y siempre va a tener un buen teléfono. Porque ya en la actualidad todos somos de apariencia, ya nadie es humilde, todos quieren traer lo mejor, y aparentar cosas que no, entonces es algo fácil de detectar. Ves a alguien que quiere aparentar mucho, y ya sabes que tiene un buen teléfono, o algo que es lo principal, es lo más viable, lo más rápido, y si es un hombre, un caballero, pues qué fácil, que pues la cartera, no en dado caso que venga en un buen vehículo, porque pues se presta, ¿no? Se presta. Y procuras no hablar de más, y mucho menos agredir a la gente, vas a lo que vas en corto, si es necesario y se presta, pues ni modo, ¿por qué? Porque no conviven y no prestan. Entonces tú sabes que es, o convivencia, o violencia, porque para pronto uno ya ha encendido, ya no hay freno, y es con todo. ¿Por qué? Porque para pronto uno es serio, si uno estuviera cotorreando, burlándose, mejor me subo de payaso, ¿no? Así es, Michetos, así es. Pues vamos a ver un poco de cómo es que se trabaja, ¿no, carnal? Pues sí, nada más te voy a decir algo, si llegara a suceder algo, pues sinceramente ustedes ni me conocen, ni nada, yo en mi onda, y pues mejor tomen su distancia, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo es que seleccionaste a esas víctimas, carnal? Es que, te digo, te das cuenta, yo cuando de simple vista me metí al campo, pude ver que ya estaban cansados, ya se iban, ves que de inmediato lo primero que hacen es revisar sus celulares. O sea, ya a primera estancia, sea de día, sea de noche, mientras tú lo hagas rápido, y seas inteligente de hacer las cosas, siempre va a salir todo bien. Y nos pedimos dar cuenta también, que mucha banda se dio cuenta de lo que estaba pasando, y nadie te tira un paro banda, ¿eh? Nadie fue para acercarse y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? O algo así, ¿verdad? Pues, para nosotros, ¿qué mejor, no? Que no se metan en lo suyo, porque tú sabes que quien se mete, el que mete par recibe mal, ¿no? Exactamente. Mejor así, que no se metan en lo que no le interesa, no es su situación, no es su asunto. La tira, al igual, ¿no, carnal? Nunca pasó ninguna tira, digo, para ti está más chido, puede chambear a gusto y a su cancha, pero para la banda que está haciendo chambeada, pues no está tan chido, ¿no, carnal? Exacto, y aparte, porque, por ejemplo, en este caso yo entré, observé cómo se salieron, se sentaron, cuando yo vi que se sentaron, de inmediato pude saber de qué iban a demorar, sacar sus pertenencias, porque ya de inmediato, cuando tú sales de jugar, ¿qué haces? Sacar tus cosas, ¿no? Entonces te digo, si levantas mentalidad y tiempo a lo que vas a hacer, vas a salir victorioso. ¿Por qué? Porque yo ya sabía que pasó la patrulla, si se da vuelta, no se da vuelta, entonces yo busco el momento exacto de trabajar lo más rápido posible. Sin hablar tanto, porque luego el error que muchos cometen es llegar a hablar, querer terrorear a la gente verbalmente, cuando sí eres una persona siria, llegas y a lo que vas, y con el simple hecho de hacer el iris que vas recio, la misma gente se da sola, por sí sola, y es a la voz, o sea, brillas, cortas, estás dispuesto a que si no cooperan es a la voz, revisión y hagan iris. O sea que tú ya habías visto que había pasado la patrulla y ya estabas viendo si iba a dar vuelta o si iba derecho. Exacto, porque si se da vuelta me da un lapso como de un minuto en lo que se da vuelta. Si se va derecho yo sé que se va a ir a la avenida, ¿no? O más o menos uno trata de tener la visión también. Claro. Pero aquí también lo importante es la reacción, ¿no? Que también la misma gente o que está a distancia recupera, ¿no? También. Porque si en este caso yo no me hubiera ido o no hubiera hecho las cosas rápido, me agarran, ¿no? Así es. Sí, y aparte ejecutaste menos de un minuto, ¿no? Es llegar sin titubear, es la seguridad con la que tú llegas. Si tú vas a llegar es porque vas a llegar seguro a lo que vas, es lo que te digo. O sea, ellos al simple hecho de llegar y te ven serio a lo que vas, van a flojar en corto. Si tú llegas y les quieres meter terror con miedo y te les quedas viendo bonito, pues no lo sé. Ok. El propósito de este video, banda, no nos estamos incitando a que hagan ese tipo de cosas, sino cómo prevenir. Él le está diciendo cómo es que los vio, entonces que eviten hacer ese tipo de cosas y ser observadores a su alrededor también, ¿no, carnal? Sí, porque yo, de antemano eso es muy importante. Lo que uno hace primero antes de estudiar a la persona es si es distraído a uno, si voltea a todos lados, si nada más está fijo en lo que está haciendo. Entonces, pues sí, ese latino también se fijan, ¿no? Principalmente si la persona es atenta, si la persona anda despierta, observando a todos lados. Si no, pues es presa fácil, ¿no? Porque bien dirían al parpadeo, dan dados. Y pues así como acá, pues a lo mejor no es rápido el escape, pero es un escape inteligente porque cruzas la avenida cuando pasan los carros y en lo que ellos reaccionan, tú ya a lo mejor ya ganas. ¿Por qué? Porque pues ya me esperan a la mitad. ¿Qué nombre es Dylan? Alejandro. ¿Quieren mandar un saludo a alguien, a su novio, a su novio? No hay novia, pero a todos los amigos. ¿Y si hay una fan por ahí? Que me la ha hecho el novio, amigo. Deja tus redes sociales, carnal. Sí, me encuentro en Instagram como dantes.a y en Facebook, Alejandro. Yo también. Bueno, yo estoy como teyes-dylan. Va, te vas, pues, pido pa' mi ya. Sí, sí. No, para. Amigos, pues ya nos cayó un poco la tarde, ya se puso un poco más intenso esto, ¿no, carnal? Sí. Ya, este, nos paró la tira, nos dijo que qué estábamos haciendo, que por qué estaba encapuchado, que si nos quería robar, o qué era lo que pasaba, y pues ya, este, decimos ya para darle mejor. ¿Quieres agregar algo más, nichotos? Pues nada más que se pongan abusados, porque en un descuido, pues, puedes ver miles de cosas, ¿no? Así es. Al por así que es al por padrón, uno a los que le pude decir nada más de que, pues, abusados, o sea, vivos. Porque, pues, uno así como también andan vivos, uno les cae el punto y, pues, están dados. Digo, alguien que llegue a actuar, va a llegar a actuar, es serio. Entonces, también algo que sí te les puedo recomendar es de que, pues, no se pongan ahora sí que al brinco, porque, pues, no saben la, pues, para pronto la actitud que uno trae, o si no viene energético, uno les puede tirar un disparo, ¿no? Porque, pues, las ganas no faltan, porque de antemano sabemos que si perdemos, la tenemos todas de, ahora sí que de perder más chido, ¿no? Nos podemos ir a chingar, etcétera. Pero, pues, no, es con todo, les digo. Entonces, cuando sea así, es serio, es mejor convivan, porque, pues, ya saben, ¿no? O a las buenas, a las malas, pero de que tienen que convivir, tienen que convivir, ¿no? Para pronto, porque ya abordado es con todo, ¿no? Ya no hay marcha atrás, ¿no, Michetos? No, ya es con todo, porque ya te estás aventurando. Y ya cuando estás accionando, ya tienes que ejecutar en corto. Quien no quiera convivir, metido, no disparo a la voz. ¿Y por qué inicias en este business, Michetos? ¿Qué es lo que te lleva a hacer este tipo de cosas, carnal? Es la adrenalina, o sea, es la adrenalina, amigos, nada más. La satisfacción de sentir esa adrenalina, las ganas de ser perseguido, no sé, ¿no? La energía de querer desafanar o la satisfacción de que, pues, no me han encontrado y que uno ha sido beneficiado de un mal acto, ¿no? Ya. Como les repito, banda, esto no motiva a nadie, no quiero motivar a nadie a que lo haga Pandilla. Es solamente, nos está compartiendo un poco de su día a día, de su vivir, de lo que él hace, por qué lo hace. Y, pues, no motivamos a nadie, Pandilla. Al contrario, ¿qué le recomiendas a la juventud? Que se pongan a estudiar, hacer algún deporte. Pues, mira, sinceramente te voy a decir algo. Uno, la neta, es la manera, aparte de la energía, la satisfacción, se te vuelve una adicción. Pero, Andrea, ¿por qué una adicción? Porque obtienes algo fácilmente. Ok. Con una habilidad o algo que, un talento que tú tienes, ¿no? De hacerlo a la voz y en corto. Un minuto ya coronaste y te desafanas, ¿no? O sea, el simple hecho de nada más estar dados. Yo, ¿por qué en este caso no hice más agresiones físicas? Porque, pues, aflojan en corto, ¿no? Quien realmente no acá, pues, a lo que tope, ¿no? Ahora sí que, pues, te están exponiendo y mientras menos tiempo pierdas, es mejor. Porque es en corto, eso es a la voz. Si te tardaste, pierdes. Lo que se hace en caliente se hizo y lo que no, mejor no. Entonces, mejor así. Échenle ganas, pónganse vivos. Y, de verdad, no sean faroles. Entonces, porque luego hasta esa misma acción nos pone a que uno se pase de verga. ¿Por qué? Porque esa misma acción a uno le cae en la verga que se sientan más que uno. Ah, va, va, va. Cuando no saben que uno a qué pasa, uno también las trae con qué, ¿no? Pero, pues, más que nada, son los mejores clientes. Son los mejores clientes. ¿Los faroles? Son los mejores clientes. ¿Los faroles en el micro y así? Claro, no, pues, en todos lados, ¿no? Que sienten que guau y quieren humillar a la gente. Entonces, así es. Y esto no sucede solamente en Ciudad Neza, pandilla, sino en todo alrededor, ¿no? En la Ciudad de México, Estado de México. Es un día a día en muchos lugares, ¿no? Claro, y pues, la verdad, pues, más que nada, pues, si ya saben que a lo que van, pues, convivan. O sea, hay mucha gente que de verdad sí ha perdido hasta el hábito. Esos no es porque uno lo diga, háganlo, ¿no? Pero está, es muy fuerte. Carnal, también me comentabas hace rato que luego te subes a las micros. Y por la buena, ¿no? Pues, también, es una manera también fácil, ¿no? De poderlo llevar sin generar una moneda sin exponerte tanto, ¿no? A esa es a lo que vamos, ¿no? Si vas a ir a robar es porque vas a ir a robar y te la vas a traer. Si vas a ir a volver a la gente y a quererla marear y robarla, pues, no. Mejor si me subo a chorearlos, mejor obtengo una moneda de una manera buena, ¿no? Y es mucha gente ha echado como que lo ha hecho constantemente, que hasta la misma gente ya, al ver subir uno, pues, se intimida, ¿no? Sí. Entonces, pues, sí, en ocasiones te he dicho, sí lo he hecho porque, pues, ya, de cierta forma uno se quema y entonces uno ya busca la manera de cómo buscarla, ¿no? De verdad, de verdad, de verdad. Entonces, en estos casos procuro que, pues, no me ven al rostro, que agachen la mirada. Entonces, pues, ¿para qué? Pues, para que no me puedan reconocer, ¿no? Ok. ¿Hay algún horario, mi chetos, que tú prefieras chambear, güey, que esté más puesto, güey? Te digo, eso no importa cuando tienes la habilidad y le echas criterio y mentalidad de lo que vas a hacer y a lo que le vas a pegar, ¿no? Porque si vas a hacer algo choncho, lo tienes que estudiar a hacer y ahí hay horarios y debes que crear un protocolo. Ah, va, va. O sea, es cuestión de mente, no nada más es llegar y hacerlo por quererte sentir el farol o el chaca del barrio. Uno ya lo hace como oficio, ¿ves? Sí, sí, sí. Como un deporte, digamos, ¿no? Oficio, deporte, por gusto, ¿no? Sí. Porque te late, a uno le late hacerlo, o sea, a uno le late hacerlo, a uno no le importa si es chico, grande, mamá, quien sea. Así es. En cuestión de seriedad, pues como debe de ser, ¿no? Sin mujeres, no niños, pues ahora sí que el güey que se sienta cábula o el güey que esté puesto, pues es el que más despego, ¿no? O sea, yo en mi caso, yo no involucro niños, yo no involucro mujeres, yo no, no, o sea, simplemente por eso si subo al transporte público hay variedad. Entonces procuro mejor nada más el verbo y me inviten una moneda, ¿no? Honradamente, ¿no? Sin tanta bronca. A lo mejor, pues sin tanta bronca, ¿no? Pero con el tiempo uno va recapacitando por las circunstancias, lo que llega a suceder. Entonces yo ahorita en la actualidad ya no ejerzo esa acción, ¿no? Ahorita está puesto, sí, ya te dije la maña, se queda. Pero ya en mi caso, pues yo ya no, ¿no? En este caso yo ya prefiero hacerlo de una manera bien, me subo, vendo dulce, cualquier tipo de producto, dulce, lo que sea en el metro, donde sea. O buscar la manera, ¿no? Lavar carros, lo que sea, ¿no? Porque por realidad, pues hay muchas cosas que hacer, ¿no? Que despojar a la gente. Porque tarde que temprano te llega un karma, ¿no? Exactamente, tarde que temprano. Si te sale la primera, ya chingaste, pero en una de esas puedes caer, ¿no, hermano? Claro. Puedes caer también. Y hay veces que uno dice, ay, no, ya coroné, pero una vez es por una pagas todas, ¿no? Exactamente. Por una pagas todas y pues mejor así, ¿no? Y recuerden que él es un actor, hermanos, y ha retirado, ¿va? Y no se le necesita a nadie a hacer esto. No lo hagan. Y pues yo soy el, él es el Cheto, señores. Yo soy el Trostman y conectamos, señores. ¡Vámonos! Si te da la gana, no llora. Caesar M. Confianza brindada, mano estrechada. Metí las manos al fuego por gente que observaba cómo me quemaba. Y en cualquier cosa ya daba. De dientes pa' fuera era. Y nada demostraba. Su lengua desatada cuando estaba.